Recorrer un cementerio de noche puede despertar variados sentimientos y estados de ánimo. Sin embargo, estos lugares no siempre deben relacionarse con la pena o el terror, sino que poseen un valor histórico. Por ello, como parte de las actividades por los 174 años de fundación de la Sociedad de Beneficencia Pública de Ayacucho, se realizó en esta ciudad una visita guiada en el Cementerio General, cuya construcción data de 1826 y alberga restos mortales de numerosas personalidades de la región. Más de un centenar de personas apreciaron una ceremonia particular, donde jóvenes actores representaron escenas de la vida de diversos personajes de Huamanga. ¿En estos muertos? ¿Dónde está mi cuerpo? ¿Dónde está? Esta iniciativa busca también que el Cementerio General forme parte de un circuito turístico en Ayacucho, despertando el interés de la población en conocer su historia. En la actividad participaron el presidente de la Sociedad de Beneficencia Pública de Ayacucho, Freddy Ramos Arana, y el subgerente de Educación de la Municipalidad Provincial de Huamanga, Iván Flores Atahurí. Para quienes no lograron asistir a este original recorrido, tendrán la oportunidad de hacerlo en los próximos meses, según anunciaron los organizadores del evento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!